Caballo Prieto, Azabache, como olvidarte, te debo la vida Cuando iban a fusilarme las fuerzas leales de Pancho Díaz Aquella noche nublada, una avanzada, me sorprendió Y tras de ser desarmado, fui sentenciado al paredón Y a cuando estaba en capilla, le dijo Villa a su asistente Me apartas este caballo, por educado y por obediente Sabía que no me escapaba y solo pensaba en la salvación Y tú, mi Prieto, Azabache, también pensabas igual que yo Recuerdo que me dijeron Pide un deseo pa' justiciarte Yo quiero ser fusilado en mi caballo, Prieto, Azabache Y cuando en ti me montaron Y prepararon la ejecución Ni voz de mano, ni voz de mano, esperaste Y te abalanzaste con del pelotón No, no, yo quiero ser